La victoria ante Buenos Aires de Punta Arenas 5-0 dejó a Pérez Celedón con un pie y medio en la final regional de fútbol de Juegos Nacionales. Los generaleños se ubican líderes de su grupo con seis puntos y demuestran en cada juego una mejoría. En su primer duelo vencieron como locales a Osa 3-0 y la victoria ante Buenos Aires le permiten estar en la cima con ocho goles a favor y ninguno en contra. De momento les restaría un triunfo más para lograr la clasificación a la final regional, en la que se estarían enfrentando a una serie de ida y vuelta contra el ganador de otra triangular en la que están Cotobrus, Golfito y Corredores. El ganador iría en representación de la zona sur a los Juegos Nacionales. En el Comité Cantonal de Deportes dicen estar satisfechos con las labores realizadas en la fase previa de esta eliminatoria. A lograr el objetivo que es clasificar por esta zona. Hagamos un esfuerzo y decirle a todos los muchachos que tenemos que luchar, hay que luchar y el Comité Cantonal siempre a la par de los atletas del Cantón de Pérez León. Aquí estamos, mañana vamos a estar en Osa con los partidos de fútbol sala femenino masculino, pero siempre está, la planificación está hecha desde hace seis meses y por eso siempre estamos en los primeros lugares. Un detalle importante es el hecho de los refuerzos del equipo generaleño, pues resaltan en el Comité de Deportes que el haber realizado un torneo para sacar al campeón y representante de Pérez León permitió ver talentos que hoy ayudan al equipo local, por ejemplo con jugadores de la filial de Liga Deportiva Lajuelense. Y ahora con la clasificación casi en el bolsillo se enfocan en mantener visorías en las diferentes actividades para así tener en cuenta jóvenes que puedan colaborar con el proceso en caso de avanzar a la final y posteriormente en Juegos Nacionales. Muy importante, muy importante que eso se haga y es importante que la gente sepa que si vamos a clasificar es Pérez León, no como cantón, verdad, no un equipo y es importante que hicieran esas, traer esos muchachos y en el momento determinado que un muchacho salga bueno en el cantón, pues tendrá que ser llamado a esta cantonal para ir a hacer un buen, de un buen partido a donde nos toque que ir y por el bien del cantón tenemos que ganar todos los partidos y hacer un esfuerzo, sí, tenemos que luchar, hay que luchar, nada hay regalado. El equipo de Pérez León viajará a Osa este fin de semana en una fecha en la cual podrían amarrar su clasificación a la gran final regional.